El premio Peña y Pica Donostiarra La tercera plaza para la número 5 de Toiki Kibar Elier Se muestra muy brillante en estos primeros metros el 1 de Gran Torino Que permanece en esa cuarta posición emparejado con el número 4 de San Joaquín Pasando por delante de las tribunas el pupilo de Ana y Maceca El número 3 de Go Party encabeza la marcha Segundo el número 4 de San Joaquín Tercera posición para el 2 de Iván El Terrible A continuación el número 1 de Gran Torino que sigue tirando muchísimo Está cerrando la número 5 de Toiki Kibar Elier La carrera que va a entrar en la recta de enfrente lo va a hacer en cabeza Go Party El número 3 a su exterior está galopando el 4 de San Joaquín Tras ellos el 2 de Iván El Terrible Tercera, cuarta posición algo retrasado el número 1 de Gran Torino Mientras que cierra la número 5 de Toiki Kibar Elier A falta aproximadamente de 1000 metros para el poste de llegada El 3 de Go Party que continúa encabezando la marcha Segundo es San Joaquín Tercera posición para Iván El Terrible Cuarto el 1 de Gran Torino Quinta posición para Toiki Kibar Elier A punto de entrar ya en la curva final por los palos El 3 de Go Party por fuera el número 4 de San Joaquín A continuación el 2 de Iván El Terrible El 1 de Gran Torino cerrando siempre Toiki Kibar Elier Van a entrar en la recta final de esta sexta carrera del premio Peña Hípica Nos cierra los palos para el 3 de Go Party Centro de la pista para el 4 de San Joaquín También por dentro intenta rematar el número 2 de Iván El Terrible Todavía algo retrasado el 1 de Gran Torino A 400 metros del poste de llegada Primera posición para el número 2 de Iván El Terrible Primero es el 2 de Iván El Terrible Segundo el 3 de Go Party por fuera el número 1 de Gran Torino Últimos metros de carrera el número 1 de Gran Torino Que viene pasando con facilidad el 1 de Gran Torino Que se va a imponer segundo el 3 de Go Party Tercero el 2 de Iván El Terrible La cuarta posición para San Joaquín Estamos con la entrega de premios de la última carrera de la tarde Premio de la Peña Hípica de Nostierra Donde Alejandro, José Miguel y Martín Miembros de la misma Hacen la entrega de premios A Marcos Carmena Jockey Ana Imad Preparadora Y Verónica Pucci Propietaria De Gran Torino Un aplauso Y muchas gracias Txalo Txalo Batme sediz eta Eskerrik asko 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 Gracias por ver el video